El día viernes se va a realizar un evento organizado por el señor alcalde Teodoro Andrade donde van a venir un grupo de artistas como el Vocal 3 con sus boleros del recuerdo Maggie la soñadora con rancheras, el grupo de ignoranzas también va a estar Gabriel Chancay de Ecuador, Voz Ecuador que está participando ahora y el grupo Tumbado Latino aquí en el La Glorieta del Parque Central el día viernes 17 a partir de las 16 horas donde también habrá premios como una nevera, una cocina, licuadoras, planchas, etc. Pedimos a la ciudadanía que asistan a este gran evento a celebrar el Día del Padre y la Madre el día viernes 17 a partir de las 17 horas, los esperamos a todos. ¿Habrá rifas también, tenemos entendido? Claro que sí, habrá una rifa de una nevera, una cocina y muchos regalos. ¿Este es un reconocimiento al padre, al padre jipijapense? Claro que sí, más que todo a pasar un momento de diversión sanamente y que todos nos mantengamos unidos aquí, salgamos en familia a disfrutar de esta tarde y noche de música y a recordar también los viejos tiempos con los boleros, las rancheras y a bailar. Gracias.